Si me regalas un minuto de tu valioso tiempo que estás perdiendo aquí en redes sociales, entonces te voy a explicar rapidísimo cómo calcular el perímetro y el área de un rectángulo y el volumen de un prisma rectangular. Si quieres, ya desliza. Si te quedas, muy bien. Vamos a empezar. Mira, para el perímetro vamos a sacarlo de la siguiente forma. Me vas a sumar esto, más esto, más esto y más esto. O sea, todo el contorno. 5 más 8 serían 13. Y más otros 13 que hay acá en total, pues me daría en total 26. ¿Qué cosa? Metros. Ya está. Ahora, para el área simplemente vas a hacer base por altura. 8 por 5 son 40. Y metro por metro son metros cuadrados. Listo. Para el caso del volumen de este, que es un prisma rectangular, vas a multiplicar a estos 3. 6 por 2, 12. Y 12 por 4 serían 48, ¿verdad? 48 que metro por metro por metro quedarían metros cúmicos. Y listo. Así de fácil. Gracias. Gracias. Gracias.